Jugaste con mis sentimientos Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí Inflorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás ¡Ajá! ¡Sé que te arrepentirás! Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón Infame y aún pretendes que siga creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos y a tu antojo me entregué Y ahora mi alma angustiada reclama venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le has hecho a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí implorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, lo encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, lo encontrarás Yo sé que llorarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, lo encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, lo encontrarás Yo sé que llorarás Gracias